¿Qué habrá votado Esposato? Hablando de que... Son todos temas que no me preocupan para nada. ¿Apas que la gente no debe saber de qué estamos hablando? ¿Te puedo decir la respuesta de Laura Uffal? ¿Por qué no fue? ¿Que no fue quién? Viste que no fue los Martín Fierro, Laurita. ¿Por qué no fue? ¿Se hizo el casamiento? Porque en casa se ve y se escucha mejor que en el lugar. Ahí nadie escuchó nada. Me parece que Laura Uffal... Al de tele va. ¿Eh? Al de tele va. Bueno, pero capaz que ahora es una nueva decisión. ¿Cómo va a discriminar la radio, Laura? ¿Cómo va a discriminar? ¿Cuál de la tele? Que hay más figuras, más divertidas. ¿La linterna fue el lugar donde ustedes nacieron? ¿Cómo estuvo la organización? Muy bien, muy bien. A mí también. La verdad... Bueno, Estefi era la primera vez. Yo que fui a muchos... Sí. Y la comida era rata. Entras perfecta, la comida espectacular. Organizado para sentarse, para salir, para entrar. Lindo el lugar. Lindo el lugar. Se escuchaba, si querías, se escuchaba. Pero era difícil. Nadie escuchaba como siempre. No. Porque estaba charlando. Te podías charlando, Laura. Pero esta vez había monitores. Estaba bien el sonido, la verdad. Eso, impecable. Teté, pobrecita. Impecable. La verdad, yapó por todo el laburo que hizo Teté. Porque estaba sola. Era un lío. ¿Y eso es trabajo? ¿Por qué yapó? Y sí, porque era un quilombo. Porque todo el mundo hablaba. No, bueno. Pero cuando está sola... Que no era la ferragutica, la robaron en el sobre. No lo encontraban. ¿Qué habrá pasado? Pero tenía dos para buscarlo. A Teté se le perdía algo, estaba sola. Lo contamos porque nadie lo vio. Pero es entretenido. Bueno, todo el mundo me preguntó por Susana Roca Salvo. En un momento de la noche, dos, tres periodistas me preguntaron. Che, Susana, hasta allá, no sé qué. Sí. Dije, bueno, la voy a ir a saludar. La fuimos a saludar. Y educado. Y ahí arrancó todo. Felicitaciones. Gracias. ¿Qué tal la fiesta? ¿Cómo la pasaste? Bien, muy bien. Muy bien realmente. Todo bien. Hay lindos premios ahí. No sabés lo que acaba de pasar. No, no, no. Pero parece que no puedo hablar porque me voy a pagar el video. Un poco de un poquito de la felicidad. Un poco de un poquito de la felicidad. No, no. Antes no se está lanzando. Lo único que hablaba. Ustedes se están deteniendo ya. Arriba. Está pasando la... Segunda. No lo ganamos. Lo desestimulante. Estaba acabando. No, no. Sí, mamá. Sí, mamá. Ahora me fui una triunción. Ahora me fui una triunción. No, no, no. Ya te lo digo, ya te lo digo.